El rico me lo regaló, el dominicano ya repito, y el caribe somos tuyos, y somos una gozadera. Muy buenos días amigos televidentes y radioescuchas del DIAL 1190 AM. Soy la doctora Jessica Matute Miranda, doctora en medicina y cirugía con una maestría en nutrición y tengo el gusto de poder compartir con ustedes una mañana más. Aquí en su programa Médico en Casa Viva Mejor, que siempre estamos para tratar de ayudarles con información médica para que usted pueda evitar las enfermedades que comúnmente se presentan en nuestro país, en nuestra ciudad en general. El día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, y es sobre el dengue y el chikungunya. Creo que es una enfermedad que estamos en una época apropiada en donde se puede reproducir rápidamente los vectores que van a transmitir estas enfermedades por la época de lluvia, y siendo un país tropical, pues aumentamos en incidencia. Así que el día de hoy hemos invitado a nuestros médicos especialistas aquí al set de Viva Mejor para tratar este tema del dengue y el chikungunya. Así que tengo el gusto de poder presentar a quien me acompaña en el set, al doctor Giovanni Narváez Portilla. El doctor es doctor en medicina y cirugía, graduado en la Universidad de Guayaquil, tiene una maestría en salud pública de la Universidad de Guayaquil, es director del Centro Médico Ecuasanitas de La Garzota, y están pues los números telefónicos para que lo puedan contactar cuando usted lo necesite. Muchísimas gracias, doctor Giovanni, por acompañarnos en esta mañana. Y también tengo el gusto de poder presentar al doctor Frank Palma Mendieta. El doctor es doctor en medicina y cirugía, graduado en la Universidad de Guayaquil, es médico tratante del Hospital Luis Bernaza de la Ciudad de Guayaquil, y tiene su consultorio particular ubicado en la calle Azuay y La Séptima. También tenemos los números de contactos del doctor Frank. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana aquí en su casa, porque esta es su casa, la casa de los especialistas para ayudarla a ustedes, a todos los televidentes y radioescuchas. Recuerden que es muy importante sus comentarios, sus preguntas, así que necesitamos que nos llamen para poderlos ayudar, eso queremos aquí en el canal universitario, en el programa de Viva Mejor. Así que usted lo puede realizar llamando al 222-1618. 222-1618. Recuerde usted que si está fuera de la provincia del Guayas, debe de anteponer al 04 antes de este número telefónico. Ahora, si usted lo quiere hacer por la página de Facebook, también puede hacer sus preguntas o sus comentarios en nuestra página de Facebook, Viva Mejor TV. Así que los invitamos, nuestros especialistas, y nosotros estamos aquí para ayudarlos. Antes de comenzar a hablar sobre este tema del dengue, queremos invitarlos a ver un video en donde va a tratar de esta enfermedad del dengue y del chikungunya. Luego de eso, regresamos con la conversación de nuestros especialistas. El dengue y chikungunya son enfermedades transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. El dengue y la chikungunya presentan síntomas muy parecidos. La gravedad del dengue es mucho mayor que el del chikungunya, ya que si se automedica, puede traer consecuencias como la muerte. Mientras que la chikungunya, en muy raros casos, puede causar la muerte. Y cuando ya se ha curado, puede dejar dolores en el cuerpo durante meses. Bueno, con estas características que hemos escuchado y hemos visto en este video, pues es importante recordar que la enfermedad del dengue y del chikungunya es una enfermedad viral. Es decir, que se transmite por un virus que llega a nuestro cuerpo. Pero este virus viene utilizando un vector que son los mosquitos. Y hay un mosquito en especial que es el que va a llevar este virus y picarle a cualquiera de nosotros y transmitir la enfermedad del dengue o el chikungunya. Hablemos un poquito sobre las características de este mosquito. Doctor Frank, este mosquito es uno en especial que transmite el dengue y el chikungunya. Bueno, en este caso sí tenemos una clasificación. No todos los mosquitos transmiten el virus del dengue y el chikungunya. Tenemos que es el Aedes aegypti, es un mosquito el que transmite la hembra, no el macho. La hembra se acerca, tiene la característica en las patitas y en la parte posterior, que son unas líneas blancas, podemos caracterizar así al mosquito cuando tenemos cerca al mosquito. Otra, en el tiempo de reproducción la hembra pica al huésped, en este caso al paciente, y por ahí lo transmite el virus del dengue. Y este mosquito tiene una característica especial, porque este mosquito puede reproducirse rápidamente en ciertos conjuntos de agua, sea agua limpia o inclusive agua contaminada. ¿Podríamos hablar un poquito sobre el medio de transmisión de este mosquito, doctor Giovanni? Sí, básicamente la característica del Aedes aegypti es que es un mosquito urbano principalmente. Al ser un mosquito urbano vive dentro de las zonas precisamente que están urbanizadas, dentro de los domicilios particularmente, de las viviendas donde la gente en un momento dado puede acumular algún recipiente con agua por mucho tiempo. Estamos hablando de que puede reproducirse en aguas limpias puntualmente, hablemos de agua de los floreros, en los tanques donde almacenan agua para la utilización de la preparación de las comidas, en las zonas urbanos marginales donde habitualmente almacenan agua en tanques, y si no toman la precaución de taparlas, ahí es donde fácilmente se pueden reproducir los mosquitos. Si tenemos en nuestros patios, por ejemplo, llantas, tarrinas o agua, o recipientes que puedan acumular agua, inclusive de lluvia, que es un agua relativamente limpia, es ahí donde el mosquito puede depositar sus huevitos y después obviamente se reproducen en larvas para hacer nuevamente su ciclo de mosquito adulto, ¿no? Claro, entonces a nuestros amigos televidentes y los escuchas es importante tomar en cuenta que estos mosquitos pues pueden reproducirse en nuestras aguas de nuestro hogar, ¿no? En todas esas acumulaciones de los floreros, del agua que queda remanente después de los periodos de lluvia, ahí es donde las larvas se van a comenzar a multiplicar pues estos huevitos de los mosquitos y obviamente generar la gran complicación del dengue o del chikungunya. ¿Qué síntomas son los característicos para que usted, amigo televidente Radio Escucha, pueda ver si usted los tiene o los ha presentado y pueda tomar en cuenta que puede ser esta enfermedad del dengue y del chikungunya? Doctor Frank, ayudémosle un poquito a nuestro público indicando cuáles son esos síntomas característicos que la persona puede decir, bueno, creo que yo tengo dengue o chikungunya. Bueno, en el dengue clásico lo primero que estamos presentando al paciente es la alza térmica, la fiebre, la fiebre que empieza desde 37 hasta va aumentando hasta 40 grados centígrados. Aparte de eso, presentamos dolores retroocular, o sea, atrás de los ojos también tenemos lo que es artralgia, dolores articulares, mialgia, dolores musculares. Muchas veces en unos pacientes a veces se produce un poco de moqueo, que a veces se confunden con procesos gripales, pero tenemos que caracterizar poco a poco lo que es, porque muchas veces presentamos en el chikungunya, estamos presentando muchas veces conjuntivitis, irritación ocular, muchas veces edema y dolores en las articulaciones de las manos y de los pies, miembros inferiores. Y estas son, aquí estamos viendo justamente las características que usted nos nombraba, doctor Frank, estas patitas, como con estas líneas blancas, que si bien es cierto no es que podemos ver a los mosquitos esta característica, pero es una característica del vector, el aedes aegypti, que es el transmisor justamente pues del dengue y del chikungunya, una enfermedad viral. Y ya nombramos que es generalmente la que pica y la que transmite es una hembra como característica, y esta tiene una característica especial de picar, sobre todo en los momentos de las mañanas o en los atardeceres, para antes de anochecer, es donde generalmente puede picar. Ahí vemos algunas gráficas de cómo tratan a los pacientes de cuidarlos, alejándose de los mosquitos, porque si bien es cierto, a una persona puede picarle o transmitirle otro tipo del serotipo del virus y generar otra complicación más, que es lo que queremos justamente evitar con esta enfermedad del dengue y el chikungunya, evitar las complicaciones. Doctor Giovanni, el doctor Frank nos estaba comentando sobre los síntomas típicos, pero tal vez hay un síntoma característico que pueda diferenciarme al dengue o el chikungunya, o es realmente sintomatológicamente complicado. Bueno, en realidad la característica y determinación de si es un dengue o es un chikungunya, la hace obviamente el profesional o el facultativo, ¿no? En este caso, porque muchas veces pasan con una sintomatología generalizada de un cuadro gripal. Es más, se ha determinado que existe aproximadamente entre el 50 y el 60% de los casos de dengue, que pueden ser hasta sintomáticos, es decir, pueden dar síntomas de un resfriado común que el paciente muchas veces los deja pasar. Pero lo clásico entre lo uno y lo otro y que se diferencian puntualmente con el chikungunya es que en el chikungunya los dolores articulares son mucho más intensos y pueden cronificarse, es decir, que pasan aproximadamente dos, tres meses con la misma sintomatología de dolor articular una vez cediendo el cuadro de fiebre, de malestar general y todo el cuadro agudo, ¿no? Entonces, los dolores articulares persisten por un tiempo determinado y es más, pueden reagudizarse durante un tiempo posterior, al cabo de tres o seis meses más o un año incluso.